Bueno, para la siguiente actividad vamos a hacer, vamos a emplear lo más típico de este confinamiento que es el rollo del interior del papel higiénico. Nosotros hemos cogido uno más estrecho que otro, pero si no podéis usar dos del mismo tamaño. Dos palitos como de pinchito, dos pajitas articuladas y dos normales. Si no tenéis de las articuladas tampoco pasa nada. Yo es que voy a articular los brazos de nuestro automata con unos alambrillos, tipo del pan bimbo o lo que tengáis por casa de reciclaje. También vamos a usar un palillo y unos cuantos botones. Si no tenéis botones podéis usar lentejas o cualquier otra cosa que se os ocurra en su lugar. Yo voy a emplear la pistola de pegamento termofusible, pero si vosotros no queréis usar la pistola porque lo vais a hacer con peques o lo que sea, podéis usar cualquier tipo de pegamento tipo cola blanca o lo que sea. O de contacto, pero tardaréis un poco más de rato. Lo que pasa es que con la pistola es más rápido y no tenemos mucho tiempo. Para la cabeza de nuestro robot vamos a calcular en nuestro automata un trocillo como así. Cogemos un cartón, que nosotros hemos cogido uno de reciclaje, lo vamos a dejar por dentro, de tal forma no se va a ver, pero siempre queda mejor. Un clásico. Esto es un truquito para que no se escapa, caiga la barra, pero vamos, se me caerá conociéndome. Bueno, le ponemos aquí. Hay papel albal también, vamos a usar. Papel de aluminio. Para darle el aspecto metalizado. Hemos intentado adaptar este taller a cosas que podéis tener por casa y fácilmente localizables, como todos los demás, para no generaros necesidades extra. Sí, si no tienen papel higiénico. Si no tienen papel higiénico, están fastidiados. Pero podrían usar también el rollo de un papel de cocina o el de un jumbo. O enrollar un trozo de cartón. O enrollar un trozo de cartón o de cartulina de reciclaje. O hacerlo cuadrado, usar una caja cuadrada. También, pueden hacerlo cuadrado. Pero vamos, me extrañaría a mí... Que con estos momentos no haya... Te entiendo. ¿Cuándo ha hecho todo el mundo acopio de papel higiénico como si no hubiera un mañana? Menos nosotros. Nosotros hacemos acopio de rollos vacíos de papel higiénico. No, justo. Sí, para tus actividades del cole. Teníamos un montón de rollos. Bueno, como veis, estoy dando superficie arriba y abajo. Este no estaba todo totalmente frío y se me está moviendo al recortar. Bueno. Esto es lo que tiene las prisas del directo. Vosotros os podéis tomar en casa todo el tiempo que queráis. Pero ya en el taller de los lápices tentáculo nos sale un poco larguito y estamos intentando acortar lo más posible. Por eso ella está en la estación del taller para no ralentizarlo. ¿Cómo hacemos con las marionetas? Que se nos cae un poquito de las manos. Vale. Pues ya tenemos nuestros rollos tapados por detrás. ¿Cuánto te voy a ayudar? Y por detrás. Ahora vas a tener que ir cortándome el piso, cariño. Listo, bien. ¿Te lo voy a formar así? Sí, que voy pasándome trocitos, cariño. Sí, pero tienes que ir más deprisa, por favor. Cuidado con los dedos, ¿vale? Este no sale un poquito largo. No pasa nada. Metemos nuestros extremos para adentro. Estoy aquí con esto. Y ahora más que hay que corrar también la cabeza. No pasa nada. ¡Guau! Sí. No, por favor. Porque si no, no está todo muy mal. Entonces es feo. Le llamaríamos así, feo. Le llamaríamos feo. No lo quedaría bonito, diría yo. Venga, dos quesos más. ¿Dos? Sí. ¿Una? Bueno, vosotros tenéis más tiempo. Le podéis dar un acabado... Bonito. Un poquito más elegante, pero vamos, no va a quedar nada más. No va a quedar muy feo. No va a quedar muy chulo. Bueno, pues ya tenemos la cabeza y el cuerpo de nuestra automata. Con los palos de pinchito. Este no tiene punta. Además, para más sin ribueno. Si tenéis una aguja o unas tijeras... Podéis hacerlo nomás frente. Un agujerito para que el palillo se meta. Un agujerito para las piernas. Claro, si no la toma... Perfecto. Además, uno sirve de tope arriba. Digo, no, anda. Me he equivocado el frase. No, ahora cuando le pongamos los pies no va a quedar tan largo. No, no, no se te ha escapado, no. Ya estoy intentando decirlo todos los talleres. Pues ya sabes de dónde es. Lo podéis comprar. No, de las que ponen siempre de más en las cadenas de hamburgueserías, pues en vez de tirarlas, las podéis reutilizar. ¡Las usamos! Madre mía, el espectáculo de ventriloquía que nos tiene aquí la pequeñaja. Bueno, para hacer los pies voy a utilizar el pan y gami casero que hicimos. Y le ponemos así el pie. Lo voy a dejar por aquí preparado para que se vaya a durar un poco. Bueno, ya sabéis. Ya sabéis, la mezclinación es lo primero en el ping-pong. Lo hay allá, que te sobras. Bueno, ya tenemos nuestras piernas. Vamos a hacer unos agujeritos laterales. Para las manos. Para nuestros brazos. Y las manos. Yo he pensado articularlo con estas pajitas para que tenga a codo el brazo. ¡Claro! Pues voy a utilizar un botón. Lo voy a meter así para que haga de tope de la pajita y haga como los puñitos de nuestro automata. ¡Claro! Tenemos aquí hasta el gato. ¡Misín! ¡Ejala! Está tranquila. Sí, por una vez que está tranquila, mejor no la alteramos. Vale, pero se va a enterar. Y yo. ¿Qué está pasando por ahí? Vamos a cortarlo un poquito. Y... ¡Misín! 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 A ver, ven aquí. ¡Misín! Ven, ven. ¿Qué pasa, peluda? ¿Tú también quieres participar en los talleres, Cotilla? Cotilla. Sabes que en la mesa no debes de estar. Y menos delante de la cámara. ¡Eso! Bueno, pues ya tenemos nuestro brazo. Y además está articulado. Lo podremos doblar. Gracias. Ya no tengo el... Le ponemos un poquito de pegamento. Para fijarlo. ¡Oh! ¡Sí! La pajita es sensible al calor. Así que hay que tener un poquito de paciencia. El otro brazo, pues lo mismo. Los botones son las manos. Sí, además así le sirven de tope a la pajita. Si no tenéis botones, podéis usar alguna otra cosa que se os ocurra. Un trocito de cartón. Un trocito de cartón. También serviría. Como no habría, pues el papel. Si no tenéis pajitas de las que tienen codillo, pues lo podéis hacer con una pajita normal y otro palito. No podréis mover los brazos, pero no pasa nada. Pero mora la otra igualmente. Ya está. Hemos enganchado el botón ahí con el alambre. Y en la mano para que se vea. Sí. ¿Así? Sí. Luego se nos va a desenfocar la cámara. ¿Qué cortellas? Tanto movimiento. Está contillando como hacemos nuestra vida. Voy a cortar la otra pajita más o menos del mismo tamaño de la que teníamos. Como tengo por aquí lo que he cortado, ya lo sé. Lo utilizo de medida para que tengan los dos brazos iguales. Ya veis que... Yo voy a toda velocidad, pero vosotros os podéis tomar un poquito más de tiempo. Es que ahora le opto para hacer la cámara. Como tenemos muchos latiguillos, pues no... Y no le vamos a... Lo dejamos todo dentro, que no pasa nada. Así le da más estabilidad. ¡Lua, porfa! ¿Le vamos a hacer nuestro ojo y boca? Sí, le vamos a hacer ojos y boca. Pero si me vas dando mangurriazos con la... ¿Y pelo? No es un robot. Los robots no tienen pelo. No, le voy a poner una antenita porque a mí me gustan con antenitas. Como si fuera a vender. Una antenita. ¿Qué? Como si fuera a vender. Como si fuera a vender, sí. Con uno de los trozos que nos ha quedado de las pajitas de las piernas, podemos hacer la sección del cuello. Nada más que yo tengo pelo y corona. Vamos a cortarlo un poquito. Y lo vamos a hacer con un panillo. A ver si me deja. No. Nada más me he cargado el panillo. ¡Cachis! Los problemas del directo. Del directo porque te cansas. Ya está. Y una gata. Si quieres subir a la mesa ya le estoy viendo. Yo voy a poner las piernas. ¡Onda! Si esto no ha salido. Bueno. Ponemos un pegotito. A ver. Yo voy a salir por fin. No sé yo si ha sido buena idea que no hagan la manualidad. Madre mía. Paciencia. No sé Dios. ¿Qué? Otro agujerito a la cabeza. Es una cosa que hace. Ya lo veo muy extraño. Otro pegotito aquí. A mí me dice eso. Ya lo veo. Se me metiza un agujerito. Ya está. Solucionado. Bueno. Y pelos. 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 Bueno. Eso no hay problema. Eso no pasa nada. Luego cuando se enfría se quitan los hilillos. Hace el Spiderman se llama esto. El Spiderman. Bueno. Pues ya ves. Tenemos nuestros bracitos articulados. Nuestra cabecita. Algo falta ahí. La antenita se la vamos a poner con una de las pajitas más finitas. Como ves. Nuestro automata tiene radiocontrol. Como ves. Como la marioneta que hicimos con los tetrabrix. Voy a hacer el agujero. No me voy a arriesgar a que se me vuelva a partir el otro. Le vamos a echar el pegote. ¿Te vas a forrar con papel? Porque yo estoy aburrido. ¿El qué? ¿El palillo? No. Los palitos y las... No. El palillo de la antena. Sí. Ah. Mamá. Qué aburrido. Pues te puedes ir a dar una vuelta. Atiende. O atender. Una de dos. Bueno, a ver por qué estaba aquí osiconeando y yo me había preparado... Sí. Dos botones pequeños oscuros para los ojos. Uno blanco para la nariz o la boca. Y otros que van a hacer como de orejitas. Mira, mira, mira las plazos. Acá el lío, pollito. Ya no sé ni por dónde lo he forrado, de lo bien que nos ha quedado. Por aquí atrás. Vale. Pues entonces le vamos a poner por delante. Ya. Ya estoy aquí. Nada. Voy a pegar... Dos pegotes. Para que se ponga espuma. Lua, por favor, no hables al mismo tiempo que yo, cariño, que si no, no nos entendemos. Ya, bueno. Te ayudo a grabar. Estoy viendo. No, no, no toques la cámara, porfa. No voy a tocar. Me voy a ver. Lua, por favor. Lo de no tocar es no tocar. Pero si quiero ver. Pero si le acabas de pegar una patada. Que te he visto. Bueno. Ya ha movido todo. Ya tenemos la carita tan simpática de nuestro automata, que le he puesto los brazos al revés antes. Como son de alambre y tiene ahí el codillo, los podemos mover. Y yo he pensado ponerle a los lados de la cabeza, como si fueran las orejas con otros dos botones. Pero ya os digo, vosotros podéis improvisar con legumbres, con tapones, con cualquier cosita, que sea trucitos de cartulina, de cartón, reciclado. Y bueno, le voy a poner directamente con el pegamento, como si tuviera tres remaches, que le hacen de botones. Esto es un poco como hacer un muñeco de nieve. Pero sin nieve. Pero sin nieve. Pero igual los rasgos básicos. Tengo. ¿Veis? Ahí han quedado nuestros tres botones. Y ahora sí que vamos a ponerle los pies. Que se pueden hacer de fanigami o a lo mejor podríamos usar tapones de botellas, reciclaje, ¿vale? O sea que si no hicisteis el tutorial del fanigami casero, no tenéis fanigami en casa o plastilina. Que lo vean, no pasa nada. Bueno, pero si no quieren, lo pueden hacer con tapones de bebida. Y yo me voy. Uf, si me quedo aquí. Segundo, que ya no sé. Sí que están loquitas, sí. No, soy yo, la capitana. Ahí los pegotitos. Y listo. Espera. ¿What? Igual los pies son pequeños. Hay que esperar hasta que se sequen. Se pueden hacer más grandes los pies también, claro. Pero entonces están pegando más al suelo que al muñeco. Pero es que ahora mismo, claro, eso es normal también porque está sin secar. Pero cuando esté seco, pues ya quedará duro. Y le vamos a poner también, como hicimos con el otro, lo voy a apoyar, ¿vale? Sí, se deja. Perfecto. Le vamos a poner una bolita. Si no le queréis poner una bolita o no tenéis plastilina, pues lo podéis hacer pegándole un garbancito, por ejemplo. ¿Vale? Sin confinar, por favor. Cuando esté seco lo pienso pintar de color rojo. Bueno, eso será mañana. Mañana tengo el mar. Bueno. A ver ahora cómo. Habría que dejar secar. Vamos a acercar la imagen, a ver si podemos. Os van a hacer un zoom. Preparad la biodramina. ¿Lo consigues? Mira. Sí, sí, sale. ¿Lo puedo poner encima del cartoncito? No, que ya está, que ya está. ¿Sí? ¿Sale? Ahora lo del fuego ya es otra cuestión, pero sí. Ahí está. Aquí tenemos nuestro pequeño automata. Y bueno, puede ser una cosa divertida para hacer y se pueden hacer varios, inventar historias con ellos, para que se os hagan más o menos vuestros días de confinamiento. Y la Capitana Marbe se va a soplar. Bueno, y este es el último taller de los que presenta Maquinistas del Tiempo. No. Es nuestra asociación. Sí. Sí. No. Sí. Pero eso no es un taller de cariño. En fin, pues nada, que esperamos que os haya gustado la actividad, que es sencillita, está pensada para los más peques, pero lo puede hacer cualquiera, que tenga un rato y que quiera pasar un rato entretenido. Y nada, con esto nos despedimos. Adiós. Adiós.